Voy a invitar a subir a los moderadores al escenario para que ellos sean los que comenten la dinámica de participación. Los recibimos por favor en el escenario con un aplauso para comenzar bien este día y ya iniciamos. Bienvenidos. ¿Qué pasó? ¿Quién sos tú? ¿Le pareces a Ariel con mi gote? Pero, espera, espera. En el evento anterior, ¿te sacaron un esposado? ¿Cómo te escapaste? No, qué va, qué va. Es vos, sos vos. Pero, espera. Hay que solucionar. Tomás. No, no, para. ¿Por qué me vas a echar? ¿Por qué me vas a echar? ¿No? No, no, terminó. ¿Sabes que todo es fácil? Escúchame. Decídanse, por favor, y uno solo. El que quieran, pero uno solo. ¿Qué va a decir si quieren? ¿Dónde quieren? ¿Te parece? Pero, we have to define this, ¿ok? ¿Piedra, papel, tijera? ¿Piedra, papel, tijera? Ah, tres. ¿Eso es lo que querés? ¿Eso es lo que querés? No, 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 eso es lo que querés. Rock, paper, scissors, come on. ¿Te animás o no? Dale, cagón. Dale, no. ¿Piedra, papel? Rock, paper, scissors. Dale, otro, otro, otro. No, 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 para. No, 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 pierda. Rock, paper, scissors. Otro. Come on, once again, come on. ¿Piedra, papel, tijera? ¡Bah! Uno, uno más, uno más. Rock, paper, scissors. Vamos. Gracias, Ariel. Un gusto. Vamos. Fuera mi foro. Get out of my forum. Y acá tenés tu bigotito vos. Quedamos como amigo. Escuchame. ¿No tenés un barra de 16 que te sobre por ahí? Fuera mi foro. Get out of my forum. ¿Eh? ¿Eh? Son así, son así. Le da la mano y te agarran el codo. Sí, bueno. Bueno. Bienvenidos al foro público de políticas de la CNIC 38. Tengo en el guión muy buenas tardes. Muy buenos días. Mi nombre es Tomás Weger y junto a mi compañero Ariel Rojas, no, perdón. Mi nombre es Tomás Lynch y junto a mi compañero Sergio Rojas vamos a estar a cargo de esta sesión. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes en este foro. Les comentamos que así como la discusión de este foro es muy importante para la decisión del consenso de las cosas que vamos a estar presentando aquí, y es muy importante también la discusión en la lista de políticas. Así que para aquellos que no están suscritos los invitamos a que se suscriban, opinen y den su opinión al respecto porque es muy importante para nosotros para la toma de decisión. Para los que no saben cómo suscribirse y necesitan un apoyo, pueden acercarse a nosotros o al stand de la CNIC que es mucho gusto, podemos ayudarlos. En esta edición del foro tenemos un total de seis propuestas que van a estar siendo presentadas. Así que sin más mención arrancamos con la presentación del foro. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno. Bien. Voy a cuando aparezca ahí atrás. Ahí está, perfecto. Bien, la dirección de la lista es políticas. arroba.lacnic.net. No es necesario ser miembro de la CNIC, no es necesario ser de la región de la CNIC, es gratuito, y lo único que tienen que tener es un correo electrónico. Para discutirlas, la mayoría de las discusiones se realizan en la lista de correo y justamente aquí en el foro público. Los moderadores somos Sergio Hoyl Rojas, que tiene el correo, y Tomás Gass Lynch, y evaluamos el consenso de la comunidad sobre la propuesta. En la lista de correos y en esta sesión, cabe aclarar, aplica el código de conducta de la CNIC y la participación, por supuesto, es libre. Siéntense libres de acercarse al micrófono, hacer preguntas a los autores, decir si están de acuerdo, si no están de acuerdo, es muy importante decir por qué están de acuerdo y por qué no están de acuerdo. El QRS que le hizo hace años, Ariel, está ahí y se lleva a la suscripción de la lista. ¿Listo? Se quedó trabado, o no estoy apuntando bien. Ahí está. Gracias. Gracias. Bien. Bueno, los invitamos entonces a participar de su propio lugar, que sea que trabajen en una gran corporación, o sean usuarios finales interesados. O sea, no es necesario pertenecer a un ISP, no es necesario ni siquiera estar conectado a internet, aunque sería raro que no estén conectados a internet. Entonces, toda la gente que esté interesada en promover mejoras a nuestro manual y proceso de políticas está invitada. El proceso de desarrollo de políticas tiene cinco etapas. Una discusión inicial, en al menos ocho semanas. Luego de esas ocho semanas, los moderadores analizamos si hay consenso o no hay consenso. Tenemos dos semanas para hacerlo. Si hay consenso, se pasa a la etapa de los últimos comentarios, que son cuatro semanas, nuevamente en la lista de correo, y un segundo consenso luego de los últimos comentarios de una semana. Para analizar, y luego viene la, luego el segundo consenso, si es consensuada, positivamente se realiza la ratificación en el Distrito General. En cualquiera de estas etapas, se puede volver hacia atrás, si no hubo un primer consenso, o si no hubo un segundo consenso, o si el autor en algún momento decide desarrollar una segunda versión, se puede volver al primer paso. Para el primer consenso, también es muy importante que no solo hayan pasado esas ocho semanas de discusión, sino que haya sido presentada la propuesta alguna, al menos una vez en este foro. Bien, ¿qué es el consenso? Es la gran pregunta. Y es no votar, si quieren verlo de esa manera, sino que, acá en el PDP de la CNIC, es cuando el consenso se logra, cuando hay opiniones significativas, hay una discusión, habla sobre el tema, y no subsistan objeciones. O sea, no importa que seamos mil personas que estemos de acuerdo con una propuesta, o sea, una persona que hay algunas objeciones aceptables, no se llega al consenso. Es decir, no votamos. Aquí no es mayoría, absoluta, o primer minoría, sino que directamente llegamos al consenso. ¿Qué pasó desde el foro de la CNIC 37? Hay dos propuestas que están en implementación. Perdón, una propuesta que está en implementación es facultar a receptores de bloques delegados para firmar ROA. La fecha estimada de implementación es abril 2023. La LAC 2021-4, permiso de transferencia y no devolución de recursos, fue ratificada por el directorio y se implementó de forma inmediata. Dos propuestas no alcanzaron consenso desde el último foro, unificación de textos IPv4 y IPv6, y clarificaciones de alquilar de recursos que están aceptadas en las políticas vigentes. Y hubo una propuesta, la 2022-5, que fue rechazada por los moderadores porque el texto enviado no corresponde al FPV. Muy probablemente tengamos una discusión en el Open Meet sobre esta última propuesta, la 2022-5 versión 1. ¿Qué pasó también? Por primera vez hemos armado un grupo de trabajo. Había dos propuestas sobre elección de moderadores del PDP. Se formó un grupo de trabajo con seis personas y se llegó a una única propuesta, la LAC 2022-4, que será también presentada hoy en este foro. Acá dice 2-1-1, y la otra vez, contando los correos, fueron casi como 300 correos, cuatro reuniones, y fue muy interesante para mí trabajar con los nombres que ven ahí, son conocidos por todos, y un gran equipo profesional. Nunca había trabajado con ellos, y la verdad es que son muy profesionales. Siguiendo con la presentación, vamos a mostrar aquí el ciclo de vida de la presentación de cada propuesta. Es así como vamos a estar tratando cada propuesta presentada por el autor. Para eso, los moderadores, vamos a dar 18 minutos de tiempo al autor para presentar su propuesta. Luego de los 18, tenemos 5 minutos de análisis de impacto, el cual no es opcional, y va a estar siendo presentado por el staff del ACNIC. Luego de los 5 minutos, vamos a abrir el micrófono por 20 minutos para que la comunidad opine acerca de esa propuesta, pueda preguntar, consultar al autor, dar su opinión. Recuerden, por favor, indicar si están a favor o en contra de la propuesta. Si están en contra de la propuesta, deberán indicar el motivo por el cual están en contra de la propuesta. Los medios para enviar sus opiniones para los que están conectados en Zoom, reiteramos que tenemos una nueva modalidad. Hay que presionar primero el botón Join, para que esté disponible el botón de Query, Q&A, o Preguntas y Respuestas. Y también va a estar disponible el botón levantar la mano, donde se les da un espacio para que hablen el micrófono. Recuerden que el botón Chat no deben escribir sus preguntas ahí, porque no se le han tomado su cuenta. Ahora solamente via Zoom, Q&A y levantar la mano. Y además de eso, tenemos aquí en sala tres micrófonos donde puedan levantar y dar su opinión. Indicamos a los que van a hacer eso que digan su nombre, país y organización a la cual representan. Bien, posterior a los 20 minutos, vamos a dar dos minutos para la división de temperatura. ¿Qué es esto para los que están participando de primera vez? Es un espacio, o más bien una encuesta, para medir la aceptación de una propuesta. Esta medición de temperatura para los que están conectados vía Zoom les va a aparecer un cuadro donde dice votación. Esto no es una votación, tengan en cuenta, es solamente una encuesta para tener una percepción de la aceptación de la propuesta. Vamos a ver el manual de uso de este foro. Cada oradora habla en su idioma nativo, responde en su idioma nativo. La sesión está siendo traducida y transcrita en vivo. Reiteramos que para los que están conectados vía Zoom, tienen que presionar el botón Join o unirse, creo que dice el español, para que puedan disponer y elegir el idioma español, portugués o inglés. Y así también puede ver la transcripción en vivo. Pedimos a todos los participantes respetar los tiempos asignados por los moderadores y podemos terminar en tiempo y formar el foro público. Bien, en el esfuerzo de tratar de escuchar a todos, vamos a priorizar la diversidad de voz. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué queremos decir con eso? Que sustentarán la manera de lo posible de que quienes se hayan pronunciado, no se hayan pronunciado hasta el momento, lo hagan. Vamos a dar la palabra a esa persona antes y le dar a la persona que ya se hizo, que ya se pronunció. Vamos a repasar la agenda de las propuestas que se van a estar presentando. A las 9.30, vamos a correr un poco con esto. Se va a estar presentando la LAC 2022-1, en su versión 2. El título de la propuesta es Unificación de Textos, IPv4 y IPv6, el autor es Jordi Pallet. En 10.15 tenemos nuevamente a Jordi Pallet, el coautor de esta propuesta, también es Fernando Trediani. La propuesta es la LAC 2022-2, en su versión 2. El título de la propuesta es Alquiler de Recursos no es aceptable en las políticas actuales. A las 11.00 vamos a tener un receso de 30 minutos. Pedimos por favor puntualidad, porque a las 11.30, nuevamente Jordi Pallet va a estar presentando la propuesta LAC 2023-3, en su versión 4. El análisis de impacto es obligatorio. 12.15, la propuesta LAC 2022-3, en su versión 1, manejo de recuperación de recursos para infraestructura crítica, presentado por Edmundo Cazares. A las 13.00 tenemos un receso de 60 minutos para el almuerzo, seguidamente a las 14.00 para digerir un poco. Vamos a escuchar a Jordi Pallet, nuevamente, con una propuesta LAC 2021-5, versión 2, definición de usuarios y sus hechos finales. 14.45, LAC 2021-4, en su versión 1, elecciones de moderadores de PDP, en el cual los autores es un grupo de trabajo, es lo que comentaba Tomás hace unos días atrás. Y a las 15.30 tenemos el micrófono abierto a la comunidad, y a las 16.00 estamos cerrando el foro. Bien, sin más que mencionar, comenzamos con las presentaciones, Tomás. Gracias. Gracias.